Hay nomás pa' toda la vieja, verá, bajale, ¿se oiga? Muy bien Y arriba a Sonora, yo, ¿verdad? Arriba la perla, compa Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Tú sabes bien Que soy tan tuyo hasta que un día me muera Y ya ven Y al engañarme te engañas tú misma Por todo el tibet Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Mire, pasa si lo has querido Bueno, mira tú Cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Por todo lo que yo en ti creí Y es lo mejor Soy buena libre si tú vas a ser El hombre que siempre quise ser Aunque a tu lado no me pueda ver Como tú querés Pero ven Que al engañarme te engañas tú misma Por tu antivés Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Yo me iré Así tú lo has querido Así tú lo has querido Es lo mejor Me vuelve a leer Sé que voy a ser El hombre aquel que siempre quise ser Aunque a tu lado no me pueda ver Como tú querés Que arriba el palma y hermosillo Ay, no me escapa Y arriba las viejas Y eso, que se la digo Amén Amén